El extra te da un bono para un doble regalo Mamá, qué bueno está el bono, mamá, con doble regalo Tu bono vale el doble al canjearlo en telefonía Por ejemplo, canjeando un bono de 300 pesos se duplica a 600 pesos Para que te lleves este teléfono y usas el Samsung Leo De 50, pagas sólo 29 pesos semanales Nadie vende más barato que el extra